Feliz Navidad Feliz Navidad Hay que celebrar Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Hay que celebrar Feliz Navidad Hoy jugaremos sin descansar Te agradezco por apoyarme Gracias a ti hoy yo soy más grande Jugamos juntos en todas partes Y te llevo en mi corazón Hemos jugado de todo un poco Y hemos reído como locos Han sido años maravillosos Y los guardo en mi corazón Yo estoy muy feliz por tenerte en mi canal Y también quiero decirte toda la felicidad Es un día especial porque hoy es Navidad Rescatamos los valores de familia y de bondad Los regalos son bonitos y no importa su valor Lo importante es tu familia y rodearse de amor Un abrazo a la distancia y te deseo lo mejor Y espero llevarte alegría y diversión Feliz Navidad Feliz Navidad Hay que celebrar Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Hay que celebrar Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy jugaremos sin descansar Y los guardo en mi corazón Gracias por ver el video